El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena convoca por procedimiento abierto la contratación del suministro de rótulos de cerámica nominativos de las calles de la ciudad. Lo hace a fin de sustituir los que actualmente existen debido a su gran deterioro, así como a rotular también algunas calles de nueva creación. Lo ha dado a conocer esta mañana la concejala de urbanismo Rosa Chemizo. ...sobre la licitación publicada del suministro de rótulos de cerámica nominativos de las calles de Villanueva de la Serena. Desde este equipo de gobierno anunciamos la publicación de la convocatoria, que es de tramitación ordinaria y procedimiento abierto, como no podía ser de otra manera para dar una mayor libertad de concurrencia posible. El presupuesto de licitación es de 43.850,40 euros, incluido el IVA. El plazo de presentación de oferta, como bien se explica e indica en el boletín oficial de la provincia, es de 15 días naturales desde la fecha de publicación, contadas a partir del día 31 de marzo. Pero, debido a la fecha en la que nos encontramos, ya que viene la Semana Santa, pues se aplazará, o bueno, será el día 18 de abril, en el que finalice el plazo para todas aquellas personas y empresas que deseen presentar su oferta a la licitación del suministro de los rótulos nominativos de las calles de Villanueva de la Serena. Esta presentación deberá hacerse por registro en el ayuntamiento, en sobrecerrado, y tendrá lugar a elegirse la oferta más ventajosa. Las características técnicas mínimas exigidas deberá ofertarse un grés de 15x15, de dimensión, con un grosor mínimo de 3 milímetros y canto vivo. La propuesta y diseño de rotulación serán libres por la persona que oferte la licitación, por el licitador. Y es importante hacer reseña a que se debe presentar una muestra real para valorar esa propuesta. Encontraréis todos los detalles necesarios en el pliego de condiciones, que se encuentra en la página web del ayuntamiento, www.villanuevedelaserena.es, dentro del perfil del contratante, y en el boletín oficial de la provincia, con fecha 31 de marzo. En estos momentos nos encontramos ante la necesidad de sustituir los rótulos que actualmente existen, denominando las calles de nuestra ciudad, debido a que la gran mayoría de ellos sufren un gran deterioro y, además, es necesario dotar de rótulos nominativos a bien las calles, plazas o avenidas que carecen de ninguna placa, bien porque son calles de nueva creación o bien porque la carecen de ella. Se rotularán todas las calles, avenidas y plazas de Villanueva de la Serena y, si en su caso hiciera referencia a algún personaje ilustre o de gran importancia para la ciudad, además, contará con un epígrafe explicativo diciendo, bueno, pues si ese personaje ilustre fue un escritor, pintor y el año en el que nace y en el que muere. Pretendemos que Villanueva de la Serena tenga un incremento de valor patrimonial y cultural. Ya que se lo merece. Desde este equipo de gobierno socialista nos preocupamos cada día por cuidar la imagen de Villanueva de la Serena, desde los grandes detalles a los pequeños detalles, además de dotar a nuestra ciudad de unos valores importantes, bien sea con actuaciones de infraestructuras de gran escala, como comenzaremos después de las fiestas de Semana Santa, con la ejecución del porticado de Plaza de España, como en este caso dotar a todas las vías públicas de la ciudad, identificándolas con los nombres nominativos para hacerlas más accesibles y fáciles de localizar de lo que actualmente lo son. Además, daremos una mayor uniformidad en lo que a la estética se refiere, ya que las calles contarán todas con el mismo diseño, con el mismo aplacado adaptado. La rotulación y el epígrafe serán en color azul y sobre una base de color crema, para así facilitar la lectura de todas esas placas. Es decir, que desde los servicios técnicos municipales se ha realizado un recuento exhaustivo de todas las placas necesarias que son bien de nueva creación o de sustitución, y todas ellas ascienden a un total de 1.027 placas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.